Saludos a todos los seguidores y seguidoras de Inmobiliaria Brito y Asociados. En este edificio, en los próximos días, queremos traerte muy buenas noticias. Y es que en el próximo video vamos a presentar varios apartamentos grandes, tan grandes que tienen cuarto de servicio. Una amplia cocina, sala comedor, amplias habitaciones, baños y parqueo. Así que te invitamos a que no te pierdas el estreno de este próximo video en varios días, donde vamos a presentar esta maravilla de apartamento, ubicado en la zona de San Isidro, en uno de sus residenciales. Así que será hasta el próximo video. ¡Gracias!